Los deportistas del Departamento del Cesar, Óscar Morato Hernández, Arcángel Barbosa y James Navarro fueron considerados para integrar la preselección Colombia de Judo, categoría mayores, que en el mes de febrero estará concentrada en Bucaramanga en un campeonato de preparación técnica, táctica y física en el que se afinarán detalles de cara a los compromisos internacionales que el combinado tricolor del primer semestre del año, entre los que destacan los 19º Juegos Bolivarianos Valladupar 2022. En este periodo rumbo a los Juegos Bolivarianos de Valladupar, Barbosa y Morato, nacidos en Aguachica, se unirán en la capital de Santander al valduparense Navarro, siendo la guota que coloca el Cesar de los 42 judokas que afrontarán el primer ciclo de la exigente preparación que incluye la disputa de los torneos Open Panamericanos de Córdoba, Argentina y Santiago de Chile, así como el Campeonato Panamericano a celebrarse en Perú.